Vuela, vuela palomita, corre y dile a los marsantes Que ya se acabó la aguita, fue devuelto un comandante Que devuelva lo robado, que entregue luego lo he quitado Todas las tierras rogadas y también el dinerito Porque no permitiremos ya más trapa en el edifico Porque no permitiremos ya más trapa en el edifico Ya con esta me despido, voy a ver al comandante Con la B de la victoria, hasta siempre y adelante Como lo hizo Carlos Puebla y el amigo Oscar Chávez Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre comandante Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante para la victoria siempre, hasta siempre, comandante, ¡sí señor!